Así es amigos de Telemetro Report, estamos aquí en la ciudad de Atlanta con nuestra representante de Miss Panamá para Miss Universo, Mer Eliezer, que ya estamos en la recta final, Mer. Desde que llegaste, ¿cómo han sido estos días de emoción y estar aquí representando a nuestro país? Desde el momento que pisé tierra en Atlanta me he sentido tan cómoda. He sentido que, bueno, todo lo que yo he trabajado todo este año está pasando ahorita. Estoy súper emocionada porque, bueno, como ven, estoy alrededor de 89 de las chicas más bellas, inteligentes, capaces del mundo. Y, bueno, estoy súper emocionada también porque la organización Miss Universo nos ha brindado tanto en estos días y siento que todos mis sueños ahorita se están haciendo realidad. Eso es algo interesante que lo mencionas, belleza e inteligencia. ¿Cuál crees que al final va a ser más importante a la hora de determinar quién queda en esas últimas finalistas? Mira, sinceramente, el estereotipo de lo que es una Miss ha cambiado mucho en los últimos años, ¿verdad? Ya ahora estamos buscando una belleza más integral. Eso no significa, al final del día todavía es un concurso de belleza. Y no es un concurso de quién sabe más y quién es más inteligente y quién puede resolver un problema matemático más rápido. No, tiene que ser una belleza integral. Importa tanto la belleza y la inteligencia. Al final del día una Miss es como una dama diplomática. O sea, estás hablando enfrente de muchas personas, estás lidiando con niños, estás lidiando con personas de diferentes rangos sociales. Y solamente ser linda no tiene tanto impacto. Tienes que poder transmitir luz a las personas. ¿Cuáles han sido los sacrificios? Porque hacen muchos sacrificios para venir a participar. En cuanto a la familia, ¿para ti cuál es lo que más te ha costado de los sacrificios que has hecho? Bueno, sinceramente he recibido muchas cosas buenas. Para mí todos los sacrificios han dado frutos, ¿verdad? Pero la cosa más difícil para mí hasta ahora ha sido, más que nada, no poder pasar tanto tiempo con mis padres. Pero obviamente ya estoy creciendo, tengo 22 años. Ellos también entienden y lo bueno es que ahora tenemos celulares. Entonces estoy hablando con ellos. Yo antes de venir acá estaba por FaceTime con mi papá, que está en Panamá. Ya llegamos a la final este domingo. Va a ser la final. Ustedes van a ver aquí en Telemetro a las 7 de la noche. Ya está el traje listo. Siempre hay la expectativa. ¿Qué color va a usar? Ya está todo preparado. El viernes hay la competencia preliminar. Mañana, sí. Es mañana. ¿Vas a cambiar de trajes? ¿Vas a usar el mismo? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, yo sí voy a usar el mismo. Quería estar cómoda para la noche final. Y sinceramente, bueno, el diseñador de mis trajes es Marcos Mejía y el traje me encanta. Y me lo puedo poner mil veces y todavía voy a, cada vez que me lo pongo, siento que es la primera vez. Porque es un traje, lo vas a ver y es un traje súper bello y es un traje, un, no, ya no te voy a decir más. No, no te voy a decir más. Tenemos que llegar en expectativa. Es súper lindo. El viernes en la noche es la preliminar, así que ustedes el sábado aquí en la edición nocturna de Telemetro Reporta, vamos a tener un reportaje completo de todo lo que pasó. Mer, te dejo las cámaras de Telemetro y Telemetro Reporta para que te despidas. Hola, Telemetro, Telemetro Reporta, los quiero mucho y también quiero darles las gracias a Panamá ahorita. Bueno, ya viene el Día de Madres, entonces en anticipación, porque yo voy a estar ocupada ese día, feliz día a todas las madres, las quiero mucho y sin ustedes, personas como yo, no estaríamos en el lugar donde estamos. Personas como todas las chicas que ven atrás no estarían ahí donde están. Entonces, a todas las madres las queremos del fondo de nuestro corazón. Feliz día, Telemetro, Telemetro Reporta y Panamá, gracias por todo su apoyo. Ustedes son mi motivación y mi fuente de inspiración principal. Y bueno, sigan pendientes, nos vemos este viernes para la preliminar, que es mañana y el domingo para la final. Les mando un beso y un abrazo enorme, enorme, enorme. Ya lo saben. Nosotros seguimos con más cobertura. Mañana, en tu mañana, hay mucha más información y entrevistas con todas las chicas, así que no se lo pierdan. Yo me despido desde la ciudad de Atlanta para Telemetro Reporta con cámara de Julián Palacios, soy Alex Medela.